Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa, y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguarde de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier sonrisa, sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visa que no es de Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que brota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que el legal no cargaría ni obligado. El suplico de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. Mojado, sabía mentira, tu verdad, sabía tristeza, la ansiedad, de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Para todos los mojados, los indocumentados, somos ser humanos primero. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno. Si la visa universal se extiende en el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cunzón de los cielos ya te dio permiso? Hay que acatar a los indocumentados, indocumentados con más respeto de la humanidad. Gracias.